¿Qué es la ecología industrial? El punto número uno a nivel interno garantizando que cumplimos y respetamos con todos estos derechos y el número dos también nos invita a mirar hacia afuera con proveedores y clientes porque tampoco podemos ser cómplices en ese caso digamos del abuso o la violación de alguno de estos derechos. El segundo grupo que tiene que ver con las condiciones laborales donde básicamente nos invitan a trabajar el tema de libertad de asociación o pactos colectivos, eliminar el trabajo forzoso y obligatorio, abolir cualquier forma de trabajo infantil, donde particularmente en Colombia ustedes saben por debajo de los 17 años, entre los 15 y los 17 se requiere un permiso del Ministerio de Trabajo, en los 17 se puede elaborar 8 horas pero en los 15 y los 16 solo se puede trabajar en labores artísticas, recreativas, deportivas y solo 6 horas diarias. Y finalmente eliminar cualquier discriminación en todo el tema de contratación y ocupación. El último bloque nos invita al medio ambiente y básicamente tenemos que apoyar todo el enfoque preventivo en temas de riesgos ambientales. El siguiente punto habla de tener mayor responsabilidad ambiental, o sea mostrar que esa responsabilidad sigue incrementando dentro de la organización y finalmente alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías más amigables, más limpias, más respetuosas con el medio ambiente. El segundo marco importante que vamos a revisar es las directrices de la OCDE, donde básicamente voy a puntualizar en aquellas que tienen que ver con lo que estamos hablando en este momento. El primer punto definitivamente contribuir financiera, ambiental y socialmente, digamos al desarrollo sostenible. El punto 4 habla de fomentar todo el tema de formación del capital humano, porque estos temas de sostenibilidad y ecología industrial tienen que ver con la manera de decidir dentro de nuestros equipos de trabajo. El séptimo punto habla de todo el tema de prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión, 9000, 14000, 18000, todos los que queramos aplicar dentro de la organización como un resultado de nuestra gestión. El punto 10 habla de la debida diligencia y allí hablamos en un video anterior también de cómo tenemos que garantizar que nuestros análisis de riesgos dentro de la organización han considerado dentro de esa debida diligencia todos los nuevos riesgos asociados al cambio climático, todos los nuevos riesgos asociados a la variación de condiciones del planeta dada su sostenibilidad. El punto número 11 habla básicamente de no generar actividades que tengan impactos negativos. Para eso entonces tenemos que observar nuestros proyectos y en los proyectos evaluar si financieramente es cero o positivo, si ambientalmente es cero o positivo y socialmente es cero o positivo. Todo lo que está dentro de ese rango se puede ejecutar. Si alguno de ellos está, digamos, contradiciendo estos principios, pues el proyecto tendría que entrar en un acto a una revalidación para garantizar que no se generan más impactos negativos. E igualmente trabajar ya en los que se tienen hoy en día dentro de las organizaciones para seguir minimizando. Finalmente, todo el tema de socios comerciales. Como ya decíamos, tenemos que involucrar a nuestros proveedores, tenemos que involucrar a los clientes, tenemos que involucrar a las personas retiradas de la organización, a toda la gente que ha trabajado alrededor para seguir trabajando en pro de estas directrices. Esos tres marcos, perdón, esos dos marcos más el tercero, que es el asociado al Global Reporting Initiative para aquellas empresas que trabajan memorias de sostenibilidad, podrán encontrar entonces en este cuadro que tenemos unos aspectos económicos, unos aspectos medioambientales y aquí ya entramos en profundidad en el tema de ecología industrial. Porque dentro de esos aspectos de memoria hay cuatro que son la razón de ser de la ecología industrial. Tenemos materiales, energía, agua y residuos. Luego vamos a profundizar un poco más y veremos también qué otros aspectos del reporte nos pueden direccionar, digamos, en el tema de sostenibilidad o de ecología industrial. ¡Gracias!